Está llamando tanto la atención, no se ve a la afición del Monterrey tan emocionada como en ese partido contra el Inter de Miami y es por una razón y se llama Messi. Si aquella ocasión todo estaba paralizado, todos están hablando de un jugador, de una circunstancia que era jugar contra el que en algún momento fue el mejor jugador del mundo y que ahora pues ya está bastante más grande, mayor, era un equipo accesible para la zona de CONCACAF. Pues básicamente fue lo que hizo que la afición de Monterrey se encendiera y tuviera los reflectores este encuentro. Ahora contra el Columbus Crew, pues ya la gente no tiene tantas ganas de ver el partido. Obviamente sí quieren verlo, pero se sabe que el Columbus no es un equipo de reflectores, no es un equipo de grandes nombres. Sí juega mucho mejor que el Inter de Miami, pero creo que no tiene ese algo que llame la atención y pues seguramente el día de hoy Monterrey igualmente sin importar eso va a salir a buscar ganar el partido porque si no se le puede complicar mucho la cosa tanto en CONCACAF como en la Liga MX. este proyecto de Perú A B B B B B